Por ello, mi gano esportiva fue un gran ingreso Fui nacido en una gran escuela y solo per misión Fui desplateando a la verdad, firmaba con un farol Fui desplateando a la verdad, firmaba con un farol Gente ha perdido el amor en el trabajo La niña se ha ganado una violación La vida te da mucho en él y tampoco Y ese mundo es demasiado caliente Revolución perdida de perros y vos Las cenizas de un cóndor para un plan colonial Las ratas con su baba maldice en mi suelo Y por Calonia va peleándose Marginado por ser de acá Marginado por ser de acá Como mi pueblo cruzando la primera Marginado por ser de acá Desde lejos me viene sin más Marginado por ser de acá Prevenido la primera Marginado por ser de acá Marginado por ser de acá Marginado por ser de acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!